todos somos jesuitas antes que nada anda a averiguar que significa que son los jesuitas todo lo que hacía al final Fidel Castro es jesuita no nos le das bola a eso me hablas de política y es todo religión todas las misiones jesuitas hasta la posición misionero es una posición jesuita o implantada por la iglesia hasta la posición misionero imaginate las misiones jesuitas hasta agarrar en lugar de garchar tenemos que hablar de religión hasta las posiciones de garche son implantadas nos vemos nos vemos